Sabes el dolor que se siente cuando uno pierde al amor que se ama Piensas que se acaba el camino y que las luces de tu vida se apagan No llores más, no sufras más, ella está dentro de ti Ahora que ella está en el cielo, tú no dejes morir los recuerdos Que viviste junto a ella, que fueron bellos momentos Por eso a ti nunca te olvido, porque fuiste un amor tan sincero Y al final del camino, escucho tu voz que me dice te quiero Espérame, un día llegaré, estaré juntito a ti Y te agarraré las manos, gritaré que estoy contigo Te daré un beso en la frente, y diré sueño cumplido El amor no se olvida cuando es un amor sincero Te pido que me cuides y me protegas desde el cielo El amor no se olvida cuando es un amor sincero Te pido que me cuides y me protegas desde el cielo El amor Cuando la tuve en mis corazones Cuando al cielo se tuvo que ir El amor Porque la amé demasiado El dolor Y ahora solo me queda sufrir El amor Este es el amor El dolor Es el dolor El amor Hoy solo le pido a mi Dios El dolor Que algún día nos cumpla a los dos Y pensar que un día te tuve entre mis brazos Siempre te recuerdo Te lo hice Porque estás alzada otra vez El amor El amor No sabes cuando te extraño El dolor No sabes cuando he llorado El amor Ahora que estás en el cielo mi amor El dolor Te necesito a mi lado El amor Eres la luz que me ilumina muy El dolor Mi corazón te ha llevado El amor Este es el amor El dolor Es el dolor Salsalá Salsalá Juy Te pido Te pido Que me cuides Y me protegas Desde el cielo El amor No se olvida Cuando es un amor Sincero Te pido Que me cuides Y me protegas Desde el cielo El amor Música 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 Gracias por ver el video.